El señor Méndez de Vigo es el ministro portavoz del Gobierno de España. Señor Méndez de Vigo, buenos días. Buenos días, por decir algo, pero buenos días. Antes de hacerle alguna pregunta más concreta, le pido una impresión casi personal del señor Méndez de Vigo ante estos hechos que se han producido ayer en Barcelona. Una impresión, una reflexión, una emoción, no sé, lo que usted prefiera. Tristeza, desolación, rabia. Tristeza, como siempre, recuerdo y solidaridad con las víctimas y sus familiares, pero necesidad también de sobreponerse a ello, de mantener la cabeza fría, aunque nos duele el corazón, y ayudar en estos momentos, primero a las víctimas, a aquellas personas que están todavía en hospitales, ayudarles, esa es la prioridad del Gobierno, y en segundo lugar, prestar todo nuestro apoyo a las instituciones, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a los mosos, para que cojan a los responsables de esto. Y ser cautos en estos momentos, y como usted ha dicho muy bien hace unos minutos, toda la operación está todavía en marcha, y por lo tanto creo que tenemos que ser, que ese apoyo debe transformarse en cierta cautela y en prudencia ahora mismo. Gracias.